Como presidente, el liberal Rigoberto Arroyabi Acevedo, como vicepresidente primero del partido de la U, el comunicador social Andrés Felipe Guerra Hoyos, del polo democrático Jorge Gómez como vicepresidente segundo y como secretario general el abogado conservador Gustavo Restrepo. Tratar de que esta corporación siga en la dinámica que hasta el momento lo ha manifestado, en confianza, concertando, dialogando todo para que a este gobierno y a todos los antioqueños les vaya bien. En la mesa directiva quedaron con asiento los principales partidos políticos del departamento. Ahora el reto es acompañar los proyectos de desarrollo para Antioquia. Llegar a una mesa directiva con seriedad, con prudencia, con coherencia, con la claridad exacta de acompañar a los procesos al gobernador de Antioquia en lo que consideremos que es viable para Antioquia y en su momento también tener postura ante las posiciones que consideramos que no son viables. Los corporados resaltaron la necesidad de acelerar la aprobación de proyectos educativos vitales para el departamento, así como obras de infraestructura que ya tienen partidas presupuestales asignadas.